Hola chicos, literalmente Larry Mania llegó a Nueva York y es que el cantante Larry Hernández se presentó en una serie de conciertos y muy bien acompañado, por cierto, de sus hijos y todo esto será parte de la sexta temporada de su reality show. A pasear en Times Square y comer pizza neoyorquina. Así aprovechó Larry Hernández su tiempo fuera de escenarios para disfrutar con sus hijos en la capital del mundo. Contento, sí es contento porque aparte de que en todo el año no están conmigo y esta es la temporada donde les toca estar conmigo y bueno, yo feliz de traerlos en mi trabajo y feliz de disfrutar de ellos en De Quiera Que Ande. Larry, ¿cómo ves tú que ha evolucionado tu carrera desde lo que desafortunadamente sucedió en el 2015? ¿Vas a seguir cantando corridos o es algo que prefieres dejar al lado? No, yo sigo cantando corridos, viene un sencillo que lanzo la próxima semana, el día 29 de junio. Una cosa es que haya cambiado a lo mejor algunas formas de disfrutar que antes pensaba que estaba bien y no era así, sino que estaba tomando mucho, a veces descuidaba mucho hasta mi propia carrera. Larry Hernández se ha convertido en el rey de las redes sociales. ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo te sientas de exponer tu vida, tu familia, tus hijos? ¿No te da un poquito de miedo? No, no, miedo no, porque imagínate, ya tengo un reality por más de 5 años, en lo cual también andamos por aquí grabando también algunas de las escenas de la temporada número 6 de la Revenida. Entonces, compartir por mis páginas sociales pues todo lo que hago, pues yo creo que también es algo que se me da pues naturalmente. ¿Cuándo te vamos a ver en un video con tu esposa? Porque es guapísima, ¿quién no quiere ver a Larry así como en un video bien amoroso con Kenia? En este video, sí me lo han dicho muchos fanáticos, pero creo que tengo que escoger la canción perfecta donde hable de amor, ¿no? No, no lo vamos a caer en un video de desamor, imagínate, después me voy a echar a todo mundo encima, ¿no? Pero muy pronto yo creo que sí nos vamos a animar a hacer algo. Hay boda. ¿Cuándo viene? No sé. Suéltame la sopa. No, no sé todavía. ¿Cómo lo vas a denunciar a través de las redes sociales? No, se van a enterar todos ustedes y obviamente van a estar todos los medios invitados también. Bueno, y de seguro que la boda estará incluida en su reality show. Lo que nos encantaría saber es si será en esta próxima sexta temporada. Nos toca seguir esperando por la gran noticia, pero como ya escucharon, todos estaremos invitados. Regreso al estudio. Chao, chao. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años que era una gorda y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse y pues me tocó.